Al caballo me dice el sozo si es que quiere braquear un poco La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar Si te pica un mosquito brinca un poquito, mira porque el perro que está majadero Y se pica yo, kiki, la culpa de todo la tiene el coquí Y se pica yo, kiki, kiki, la culpa de todo la tiene el coquí Al caballo le dicen sozo si es que quiere braquear un poco La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar Si te pica un mosquito brinca un poquito, mira porque el perro que está majadero Y se pica yo, kiki, kiki, la culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Cantando en la charla, que cosa más rara, mi gallo se siente feliz Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Si tú matas la gallina, cuéntame una lista a mí Pero agüéntame el producto, guarda, se lo avalen Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Ahí ya se queda buenada el pollo que te ofrecí Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Música Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Dice mi gallo, kikiriki, no seas así Dice mi gallo, kikiriki, déjame bailar, déjame gozar, que eso me gusta aquí Dice mi gallo, kikiriki, yo tengo gallo escuelerico pa' echarlo a pelear aquí Dice mi gallo, kikiriki, boricua de raza te digo como al coquín Dice mi gallo, kikiriki, buscate un hábito, mira, para que goces tití Y ya que estamos cerrando la noche Vamos todo el mundo con las manos Ya, 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 ya Que nos queremos ir pa' Puerto Rico mañana con el corazón repletito de salsa ¡Ve con la mano, kikiriki! ¡Ve con la mano, kikiriki! Pícalo gallo, pícalo ¡Gracias! 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 ¡Que viva la salsa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.